Muy buenas tardes Rafael Tavera, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, primero que nada los felicito aquí donde estoy grabando, yo quiero de favor, los felicito, está excelente, yo soy trabajador social, conozco algo de estos temas, pero necesito horario cuando se van a presentar, días y todo para poderlo subir a las redes y que todo el público lo comparta, que si les gustó, pues ahora sí que lo recomienden, si no les gustó, pues también es lo mismo, las críticas, buenas o malas, son para mejorar. Gracias. 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 ¿No? Ok. Como les dije hace un momento, estas campañas, porque son campañas que nosotros realizamos de diferentes temas, las llevamos a los diferentes lugares, no estamos precisamente en un teatro de fijo en temporada, porque volvemos a lo que decía, vamos a aquellas personas que no tienen la oportunidad de tener este acercamiento, esta reflexión, aquellos lugares lejanos donde pues por la economía, por la distancia, no tienen esa oportunidad, entonces ahorita no vamos a estar de fijo en temporada, sin embargo, Mauricio, ¿les dieron las postales? Ok. En las postales vienen las redes sociales de la compañía y constantemente ahí estamos publicando, si llegamos a hacer alguna presentación más adelante nuevamente aquí en el teatro, les informaremos con mucho gusto, para que si gustan invitar a alguien más, o también si son de algún instituto, alguna asociación, también se pueden acercar con Mauricio Blanco y ver la manera de poder acercarlo a esto, a quienes ustedes gusten. ... ... ... Yo nada más antes, regresando Y rápidamente